En primer lugar, el partido, bueno, yo nunca pensé que me iban a ser candidata, jamás, ni en la vida. Y un día llegaron, me llamó la comisión de cuadros, que ellos son los que ven, y me proponen que debo ser candidata, porque la juventud, yo atraigo la juventud, todo eso, y que tenía que ser yo y necesitábamos para el alimentario, todas las cosas que pueden decir, buenas. Y no, yo me puse a llorar, lloré, me puse a llorar, y le decía, no, déjeme donde está, y no más, porque me gusta más, porque yo era secretaria del Comité Regional Oeste, de acá. ¿De qué zona era esa? Es Quinta Normal, Cerro Navia, Curacaví, es muy grande el segundo distrito, era el segundo distrito, porque todas las juventudes en ese tiempo tiraron a sus candidatas, Olmazábal de la juventud socialista, todos los tiraron para Santiago. Entonces la gladi era del segundo distrito, entonces a ella la sacaron y la pusieron aquí, porque ella era la secretaria, y a mí me pusieron acá, en el segundo. ¿Y usted no quería? No, le lloré, le imploré, qué cosa, no le dije, no, nada. Hasta que el final acepté, y me fui todo el camino de verdad, les digo la verdad, todo el camino me fui llorando, porque lo costaba tan terrible, me asustaba eso, me gustaba donde yo estaba. Me sentía, ¿cómo te diría? Agobiada, cosas así, asustada, pero me gustaba donde estaba. El pensar de salir de ahí, de no ver a mis compañeros, no estar con ellos, porque yo trabajé muy bien con los cabros, como secretaria. Los cabros me apoyaban en todo. Yo en las noches, lo único que pensaba qué hacer al otro día, porque a los jóvenes hay que tenerlos vivitos haciendo cosas. Si tú los dejas muertos, se mueren los cabros. Entonces tenés que tenerlos activos. Íbamos hasta el teatro, inventábamos, los juntábamos, íbamos a ver una película. De todo, paseo, básquetbol, fútbol, de todo, no, baby fútbol. En fin, bueno, pero ese día me fui llorando, llorando, y no le podía decir a nadie, en el partido me dijo que no le dijera a nadie. Y porque ellos tenían ya un candidato, nosotros sabíamos quién era el candidato. Yo no sé qué hicieron después. Entonces era, ya lloré y en la tarde me llaman y me dicen, los cabros, había como tres cabrones en la sede, y me dicen, jefa, me decían, jefa, ¿y por qué está llorando? Y yo le dije, no, no sé, por algo estoy llorando, tengo pena, pero no le dije. Después en la tarde me llamaron y me dijeron qué podía decir, y le dije a los cabros, uuuh, los cabros tan, tan contentos. Llamaron a todas las bases de la Jota para informar que yo era la candidata. Y así pasó. Y ahí nombraron que yo era la candidata. Nosotros antes al partido le pedíamos con debilidad la camioneta que tenía, ahora no, fui yo y se la pedí, me la pasaron al tiro. Porque era la candidata. Si, sí. Quás. Gracias.